Hola chicos, ¿pero cómo te sigues confundiendo? ¿Todavía pensáis que el futuro imperfecto es un tiempo difícil de usar con lo fácil que es? Bueno, a ver, el futuro imperfecto, tienes que saber que tiene tres usos fundamentales. El primero de ello es el de expresar propiamente un tiempo en el futuro. Por ejemplo, el año que viene estudiaré en Berlín. El segundo de los usos es expresar una hipótesis en el presente, es decir, algo sobre lo que no estoy seguro ahora. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Ariana Grande? Y yo que sé cuántos años tiene, tendrá 23. El tercero y último de ellos es el de su uso en las oraciones condicionales con sí. Por ejemplo, si apruebas el examen, te compraré el abrigo. Y eso es todo. ¿Veis cómo es muy muy fácil? Bueno, no tan fácil porque solamente hay que memorizar 12 verbos irregulares que son haber, tener, venir y todos los que podéis ver en esta lista descendente. Bueno, pues eso es todo. Ya veis que el futuro imperfecto realmente no, 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 no es difícil. Bueno, un saludo y hasta pronto. Chao, chao.